Hola, ¿qué tal? Hoy se ha presentado la denominada Declaración de Jerez, la hoja de ruta para el diseño de políticas turísticas para los próximos años en España. Un documento fruto del consenso del sector que se muestra en contra del pago de una tasa turística, a la vez que aboga por la sostenibilidad y una mayor financiación para los denominados municipios turísticos. El Teatro Villamarta, el mismo escenario que acogió la séptima Asamblea Internacional del Instituto para la Calidad Turística, ha sido el lugar escogido para la presentación de la denominada Declaración de Jerez, un documento con siete puntos, fruto del consenso y que el sector entiende debe seguirse de cara al diseño de las políticas turísticas de los próximos años. La alcaldesa María José García Pelayo se ha mostrado orgullosa porque esta hoja de ruta haya salido de Jerez y en línea de lo que está trabajando el ayuntamiento. Y decir que no vamos a decepcionar, no vamos a decepcionar porque el plan de turismo que estamos trabajando, esa hoja de ruta propia de nuestra ciudad, que tendrá una vigencia año 2025 al 2027, les aseguro que recogerá todas y cada una de esas conclusiones que la declaración de Jerez incorpora. Por su parte, la secretaria general de la Consejería de Turismo, Yolanda de Aguilar, se ha referido a la reciente aprobación de 40 millones de euros para que las empresas turísticas puedan hacer un uso racional del agua y también a la adhesión a la Declaración de Glasgow, comprometiéndose la Junta con un plan de acción climática en el turismo, siendo ambas iniciativas anunciadas durante la Asamblea del ICTE en Jerez por Juanma Moreno. Seremos capaces de llevar al futuro en el largo plazo una Andalucía turística que crezca económicamente, que crezca en amor al turismo y que también crezca en empleo, en diversidad, en riqueza cultural. Al igual que se apostó con la Q de calidad, la Declaración de Jerez recoge adoptar la norma S de sostenibilidad como elemento irrenunciable. El documento aboga por trabajar para que la sociedad entienda que el turismo es la solución y no el problema, como datos precisos, campañas de comunicación y una mayor financiación para los municipios turísticos. Consideramos que apoyar a las empresas que se comprometan con la calidad y la sostenibilidad mediante la implantación de sistemas auditables y certificables es el camino más adecuado para lograr nuevas incorporaciones laborales a la actividad turística. La Declaración de Jerez considera necesario diferenciar a turistas de viajeros y visitantes para una mayor planificación, a la vez que se muestra en contra del pago de la tasa turística. La alcaldesa María José García Pelayo ha visitado hoy el inicio de las obras que se llevan a cabo en la Plaza Madrid. La inversión en estos trabajos asciende a 330.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Allí ha estado José Manuel Jesús. Acompañada de distintos delegados municipales, la alcaldesa de la señora María José García Pelayo ha estado presente en la mañana de este miércoles en esta plaza, Plaza Madrid, donde se están llevando a cabo trabajos de rehabilitación de dicha plaza por un tiempo de cuatro meses y con un presupuesto superior a los 300.000 euros. Se va a descentrar una plaza con los vecinos. Ha estado siguiendo muy de cerca los trabajos que están llevando a cabo en este entorno de nuestra ciudad. El proyecto de Plaza Madrid, pues una actuación completa en la plaza. Se va a reasfaltar toda la zona de aparcamiento y se va a habilitar en condiciones la zona de aparcamiento, pero también importante que se va a recuperar toda la zona verde. Los senderos peatonales se van a hacer de tal manera que sean bonitos, espero que también sean seguros, importantísimos. Se va a modificar la iluminación, las papeleras, vamos a hacerlo todo a la vez para que no tengan que estar permanentemente los vecinos en obra. Es decir, es mejor pasar cuatro meses complicados, pero una vez que pasen los cuatro meses ya se queda todo arreglado y de esa manera, bueno, pues vaya a poder disfrutar con muchas mejores condiciones, que es lo que nos venís pidiendo. Más asuntos, la alcaldesa ha firmado con la Asociación de Vecinos de Torres Soto la cesión de un local poniendo fin, según la alcaldesa, a una deuda histórica. García Pelayo asegura que con la regularización de esta situación, Jerez devuelve a la asociación todo el trabajo que realiza por su barrio. La alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, ha firmado con Juan José Gambero, de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Torres Soto, la cesión del local que viene utilizando la entidad vecinal y le ha hecho entrega de las llaves del mismo. La alcaldesa ha destacado que con la firma de este convenio están solucionando una deuda histórica que la ciudad y los gobiernos municipales han tenido con la asociación. Por su parte, Juan José Gambero ha agradecido al gobierno municipal su constante apoyo y ha indicado que esta cesión supone una gran tranquilidad para el colectivo, para poder seguir trabajando y luchando por el barrio. La lucha que ha tenido esta asociación, que tiene muchísimos años detrás, ha llegado finalmente al fin que todo el barrio esperaba, una tranquilidad para los vecinos del barrio. Y bueno, estamos abiertos a toda la zona, porque somos una asociación de vecinos que estamos abiertos a todo Jerez. Tienen una actividad y una vida intensa, con lo cual estamos haciendo lo justo, lo justo que es devolverle todo lo que hacen ellos por el barrio y sobre todo que puedan trabajar tranquilos. No es lo mismo el sentir que estás en precario, que estás deprestado en un local, que decir, oye, yo tengo derecho a utilizarlo y eso te permite, pues evidentemente, un campo inmenso de posibilidades. Cabe recordar que la asociación de vecinos venía ocupando este local de la plaza Hermana María Dolores Morales, esquina con la calle Álvaro Enrique III, en precario, ya que este pertenecía a la Fundación Cajasol. Los vecinos llegaron a recibir incluso orden de desocupar el inmueble, al no poder acreditar cesión alguna para su uso. Gracias a la mediación del Ayuntamiento, se consiguió firmar un convenio con la Fundación Cajasol, por el que le cedía el local, pudiendo de esta manera al Ayuntamiento cedérselo, a su vez, a la propia asociación. El Ayuntamiento ha detallado el plan de seguridad, movilidad e infraestructuras de cara al inicio del Tío Pepe Festival. El dispositivo atiende muy especialmente la seguridad de la intensa circulación de peatones, que va a tener lugar a la entrada y a la salida de las bodegas Las Copas. Los tenientes de Alcaldesa Agustín Muñoz, Jaime Espinar, Antonio Real y José Ignacio Martínez, junto al Intendente Jefe de la Policía Local Manuel Cabrales, técnicos municipales y de la organización del Tío Pepe Festival, han mantenido una reunión de coordinación de cara a este evento. El objetivo ha sido ultimar los dispositivos de cara a esta cita, que se desarrollará del 12 de julio al 16 de agosto. Para los conciertos en la bodega Las Copas, el Ayuntamiento atenderá especialmente la circulación de peatones a la entrada y a la salida de los sonrecitales, en las avenidas del Desconsuelo, Rota y el perímetro de la Glorieta Inferior de la avenida Rey Felipe VI, ya que en esta edición el público asistirá de pie y, por tanto, el aforo será mayor que en ocasiones anteriores. Se activará un dispositivo de seguridad por parte de la policía local desde las siete y media de la tarde, media hora antes de la apertura de las puertas. También se garantizará la seguridad de las entradas y salidas del autobús Lanzadera y sus pasajeros, así como de los usuarios de los aparcamientos. Las zonas de estacionamiento serán el aparcamiento de Carrefour Sur, el Tanatorio y la avenida de Rota y Adyacentes. Además, habrá un tren urbano para transporte de espectadores y autobuses con salida y llegada en el interior de González Vías hasta Las Copas. Por otro lado, la policía local prestará especial atención a la velocidad de las motocicletas que producen aceleraciones indebidas en la zona trasera del escenario de los conciertos. El refuerzo del servicio de taxi, la mejora de la iluminación y de la limpieza, así como el repintado de los pasos de peatones, son otras actuaciones previstas. El PSOE de Jerez ha advertido que el gobierno local ha incumplido, dice, el plazo legal para que la sociedad mercantil comujesa apruebe la formulación de las cuentas del año 2023. Señala que finalizó el 30 de junio para esta empresa municipal que presta servicios públicos como el alumbrado, autobuses, ayuda a domicilio, entre otros. Para el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Díaz, se trata de una nueva irregularidad y un claro ejemplo, dice, del caos económico y administrativo del gobierno de García Pelayo. Por todo ello, le pide que dé explicaciones. Ha incumplido el plazo legal previsto, que es el 30 de junio, porque quiere ocultar el desastre económico que está generando en Comujesa, que ha dado pérdida en un millón y medio, que está en quiebra, que está en causa de disolución y que está poniendo en riesgo todos los puestos de trabajo de esta sociedad, que presta un servicio esencial. Pues seguimos hablando de Comujesa, que ha reducido su deuda en un 40%, en lo que va de 2024 con el gobierno del PP, así como el periodo medio de pago a proveedores, y ni falta al pago de las nóminas ni se disuelve. Estos son algunos de los datos que ha dado hoy el segundo teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, en respuesta precisamente a estas declaraciones de José Antonio Díaz sobre Comujesa. Jaime Espinar, segundo teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, no se ha cortado un pelo a la hora de indicar que si Comujesa tiene un boquete económico, como ha asegurado el socialista José Antonio Díaz, es porque éste tenía la pala. Espinar ha puesto sobre la mesa una serie de datos entre los que destaca que en 2023, con gobierno socialista hasta junio de ese año, Comujesa arrojó un dividendo negativo de un millón y medio de euros, tras ser recatada, además, un año antes, en 2023, con una aportación cercana a los 3,4 millones de euros. Con el gobierno actual, Espinar ha subrayado que esta empresa municipal en 2024 ha rebajado su deuda un 40%. A mí me sorprenden las declaraciones del anterior vicepresidente de Comujesa diciendo que Comujesa está en un hoyo. Me imagino que esas declaraciones las habrá hecho con una pala en la mano, ya que ha sido él el que ha acabado ese hoyo, en el que ha acabado Comujesa, y que tenemos que decir que actualmente el gobierno del Partido Popular está sacando adelante. ¿Y por qué digo esto? Porque si se cerró el año 2023 con una deuda en torno a los 2 millones de euros, tenemos que decir que a día de hoy, en los seis primeros meses del año, que es lo que importa, se ha rebajado la deuda en un 40%. El Teniente de Alcaldesa ha añadido, además, que se ha reducido el plazo medio de pago de los 130 días de hace unos años a los 90-100 días actuales. Espinar ha recalcado que las nóminas se seguirán pagando con puntualidad, que la deuda quedará resuelta el próximo mes de septiembre, que, como dice el informe del auditor, no planea ninguna sombra de disolución sobre la sociedad y que el Ayuntamiento reforzará su apoyo a esta empresa municipal. La Diputación de Cádiz se ha convertido en la primera de todas las instituciones de este tipo en la comunidad autónoma en formar parte de la Red Local de Acción en Salud de Andalucía, RELAS, un programa de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta, enmarcado en su estrategia de promoción de una vida saludable. La presidenta de la institución, Almudena Martínez, ha rubricado el formulario de adhesión a las RELAS en un acto celebrado en el Palacio Provincial y en el que también han participado la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo. Esta iniciativa se traduce en que la Administración Provincial prestará su apoyo a los municipios de menos de 20.000 habitantes para que puedan elaborar e implantar sus planes locales de salud. Este documento es el instrumento básico que recoge la planificación, ordenación y coordinación de las actuaciones en materia de salud pública que se realicen en el ámbito municipal. Entre las funciones y aportaciones de las RELAS se encuentra ofrecer a las entidades locales participantes apoyo a las actividades de promoción de salud en los municipios, formación de profesionales y agentes sociales, apoyo y coordinación a los servicios de atención primaria en el territorio, realización de un informe de salud del municipio y acceso a materiales, guías y apoyo al desarrollo de sistemas de información que faciliten la gestión de la acción local en salud. La Delegación Territorial de Salud y Consumo de Cádiz ha mostrado su apoyo al profesional sanitario agredido físicamente el viernes en el Centro de Salud de San Benito, aquí en Jerez. Los hechos ocurrieron mientras un celador conductor atendía a un paciente que se puso violento, profiriendo gritos e insultos y rompiendo una mampara que acabó encima del sanitario, circunstancia que el afectado ya ha denunciado. Cabe recordar que la agresión física o intimidación grave contra el personal sanitario es considerada delito y hay sentencias que castigan con penas de uno a tres años de prisión. Este martes, el Área de Gestión Sanitaria de Jerez convocó una concentración de repulsa y leyó un manifiesto de condena. Y la Policía Nacional, dentro de la Operación Morroco, ha desarticulado uno de los grupos criminales más activos de Jerez dedicado a la venta de cocaína. La organización era liderada por un individuo de 26 años de actitud muy violenta y con numerosos antecedentes por hechos violentos. El mismo ha sido enviado ya a la cárcel con prisión provisional sin fianza a la espera de juicio oral. Se han llevado a cabo cuatro entradas y registros simultáneos en diferentes domicilios repartidos por el casco urbano de Jerez. También se ha intervenido una cantidad reseñable de dosis de cocaína dispuestas para su distribución inmediata a los consumidores e incautado un arma de fuego tipo revólver, otra arma de aire comprimido, dos cultivos de marihuana, material para el cultivo y manipulado de droga, un motociclismo y un turismo de alta gama. El 112 gestionó más de mil incidencias en Cádiz durante la primera operación salida puesta en marcha desde las 3 de la tarde del viernes hasta la medianoche del lunes. El sábado fue el día con más avisos, con un total de 329, siendo la hora con mayor activación entre las 8 y las 9 de la noche. Por su parte, las asistencias sanitarias con más de 500 incidencias y de seguridad ciudadana 189 han sido el motivo más habitual de aviso al teléfono único de la Junta. Estas cifras en nuestra provincia representan casi el 13% de las 8.170 emergencias que se gestionaron en toda Andalucía. Sevilla, Málaga y Cádiz fueron las tres provincias con mayor número de incidentes. La cartuja ha acogido hoy la rueda de prensa a la que se ha presentado el proyecto de visitas que comenzará por primera vez en su historia al comienzo del próximo curso. La cartuja de Santa María de la Defensión, tras la marcha en marzo de 2024 de las Hermanas de Belén, abrirá sus puertas a los visitantes dando acceso por primera vez en su historia a los espacios no visitables hasta ahora por ser de clausura. Quienes se acerquen a la cartuja podrán disfrutar de la experiencia de paz y silencio que han caracterizado siempre a este emblemático lugar. Las visitas guiadas se llevarán a cabo de martes a domingos en dos horarios de mañana, entre las 11 y las 2, y dos por la tarde, entre las 5 y las 8. Las entradas, así como más detalles sobre los horarios y precios, estarán disponibles en la web www.cartujadejerez.es o en la app oficial de La Cartuja. Por último, cabe destacar el anuncio de la llegada de las hermanas Carmelitas Mensajeras del Espíritu Santo, fundada en Brasil hace 40 años por la madre María José del Espíritu Santo. Este instituto religioso femenino de vida activa será la encargada de la pastoral y la liturgia del monasterio. Además de abrir sus puertas a los visitantes, las instalaciones de La Cartuja están siendo rehabilitadas y mejoradas progresivamente. Se trabaja para la puesta en valor de otros usos del monasterio como servicio de hospedería, recuperación de oficios que han conformado la vida de La Cartuja, su vinculación con el caballo cartujano cuyo patrimonio inmaterial se encuentra en la yeguada del hierro del bocado, así como la integración de La Cartuja en el atractivo proyecto medioambiental de la recuperación del Guadalete. La alcaldesa defiende Jerez como lugar para estudiar y encontrar oportunidades laborales de la Gala de Reconocimiento a la Excelencia Educativa. Jerez reconoció ayer a 88 estudiantes de ESO, bachillerato, formación profesional y por primera vez en la Escuela de Idiomas y el Conservatorio. La alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, acompañada del Delegado de Desarrollo Educativo, José Ángel Aparicio, junto a la Presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez, y de la Delegada Territorial de Desarrollo Educativo, Isabel Paredes, presidió este martes en el Teatro Villa Marta el decimoquinto acto de reconocimiento a la Excelencia Educativa y a los valores del alumnado. En este encuentro se destacó la trayectoria educativa de 88 alumnos y alumnas del municipio. Concretamente, se puso de relieve la excelencia de 35 alumnos y alumnas que finalizaron cuarto de enseñanza secundaria obligatoria, 22 de bachillerato, 28 de formación profesional, de grado medio y superior, y por primera vez recibieron reconocimiento a la Excelencia Educativa 12 estudiantes de la Escuela Oficial de Idiomas y uno del Conservatorio Profesional de Música, Joaquín Villatoro. Todos ellos obtuvieron las mejores calificaciones. Este acto, que resultó especialmente motivo, estuvo arropado por miembros de la Corporación Municipal de la FLAMPA, de la Federación de Ampas de Colegios Concertados, así como directores de los centros educativos y familia del alumnado. El acto estuvo amenizado por un grupo integrado por miembros de la joven Camerata Jerezana del Conservatorio y otros músicos de la ciudad. Bajo el lema Comprometidos contigo, la Policía Nacional celebra este año dos siglos de servicio y entre los actos conmemorativos, ayer tuvo lugar una gala especial en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. La cita contó con la participación del Escuadrón de Caballería de Sevilla, de la Policía presente en eventos tan importantes para la ciudad como es la Feria y el Gran Premio de Motociclismo. El Escuadrón hizo su entrada con el Nino de España y además hubo varios vehículos de la Policía que sirvieron de obstáculo en los saltos habituales. No faltaron tampoco los de la propia Real Escuela en este espectáculo abierto a la ciudadanía y en la que hubo presencia destacada de agentes venidos de otros puntos. Tras cancelarse y por falta de presupuesto el 28 Festival Internacional de Títeres, Podemos-Jerez ha mostrado su rechazo a tal decisión a la que califica en un comunicado de excusa y falta de respeto a la ciudadanía. Ante esto, la formación morada indica que dicho festival que ha consagrado a la ciudad como referente cultural internacional en esta disciplina es de Jerez y no de Pelayo, y alaban la iniciativa ciudadana surgida en Change.org que bajo el título Más Cultura menos Toros recoge firmas en defensa de este festival. Hoy les hacemos un pequeño balance de lo realizado esta temporada por nuestros equipos jerezanos de fútbol senior. Dos ascensos y un descenso ha sido lo más destacado. La temporada 2023-2024 ya finalizada nos dejó dos ascensos en la Tercera Federación, los únicos este año. El Jerez Club Deportivo subió de manera virtual el domingo de feria tras vencer en Casa Algerena y una semana después lo hizo matemáticamente al empatar a domicilio ante el Espeleño. Además, al acabar primero del grupo décimo se llevó como premio disputar la Copa del Rey once años después. El Jerez Deportivo Fútbol Club por su parte ascendió de forma brillante tras clasificarse para el playoff en la Liga Regular y superar tres eliminatorias ante Pozo Blanco, Ceuta B y Llobe Español, una temporada después de descender de esta categoría. En la primera andaluza Cádiz, el Jerez Industrial se clasificó para el playoff de ascenso a la División de Honor, pero cayó eliminado en semifinales frente al Cádiz C, equipo que finalmente ascendió. El Guadalcacín finalizó sexto la Liga en una gran campaña en la que su objetivo era la permanencia. El Jerez Deportivo Fútbol Club fue el peor parado al descender a segunda andaluza Cádiz. En la segunda andaluza Cádiz femenina, el Guadalcacín acabó segundo en una gran temporada en la que no pudo meterse en playoff, mientras que el Jerez Féminas terminó en la zona media-baja de la tabla en una campaña que no salió como esperaban. Por cierto que Jerez Club Deportivo y Jerez Deportivo Fútbol Club ya conocen sus rivales para la próxima campaña en la segunda federación, al haber dado a conocer la Federación Española la composición de sus cinco grupos. También conocemos los últimos fichajes y renovaciones de nuestros equipos. Los equipos jerezanos de fútbol continúan conformando sus plantillas de cara a la próxima temporada. El primer fichaje del Jerez en Deportivo Fútbol Club es Abraham Gómez, segundo máximo goleador de la tercera federación la pasada campaña que procede del Pozo Blanco. El delantero malagueño de 26 años ha militado en la cantera del Málaga o equipos como Don Benito, Atleti, Escaldez de Andorra o Yerenense. El Jerez Club Deportivo por su parte ha renovado un año al Mediopunta Charaf quien vivirá su segundo año de azulino. Este anuncio viene tras el fichaje del extremo zurdo chipionero de 24 años, Ricky Castro, el cual procede del Antoniano. Formado en la cantera azulina se marchó al Cádiz, Betis Juvenil, de Nuevo Jerez, Olivenza y Jerez Deportivo Fútbol Club. El Jerez Industrial por su parte ha fichado a Curro Sánchez, lateral ballense de 20 años que procede del Jerez Deportivo Fútbol Club y Carlos Portela, portero jerezano de 19 años formado en la cantera del Deportivo Fútbol Club que procede del Cherry Atlético. Por otra parte, Jerez Club Deportivo y Jerez Deportivo Fútbol Club militarán la próxima campaña en el grupo cuarto de la segunda ref junto a los también andaluces Cádiz, Mirandilla, Estepona, Antoniano, Recreativo Granada, Juventud, Torremolinos, Linares, Linense, San Fernando y Almería B. Los murcianos Águilas, Minera, La Unión y Ucan Murcia. Los extremeños Don Benito y Villanovense y el conjunto alicantino de la Orihuela, desplazamiento más largo de la temporada. Y el Centro Cultural de la Barca de la Florida ha acogido la entrega de premios de la primera gala de montañismo gaditano Cadeva, evento al que han asistido José Luis Jiménez, delegado territorial de la Federación Andaluza, el alcalde barqueño Alejandro López, la teniente de alcaldesa Susana Sánchez y el delegado José Ángel Aparicio. El deportista de la localidad Manuel Castillo fue reconocido al programarse este año campeón de España cadete de marcha nórdica. El día amanecido con cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas, brumas o bancos de niebla en el área del Estrecho, temperaturas en ascenso localmente sin cambios en el campo de Gibraltar, vientos flojos a moderados de componente este en la mitad sur de la provincia, vientos flojos variables en el resto, levante moderado en el Estrecho ocasionalmente fuerte. En cuanto a las temperaturas, en Jerez la máxima se irá hoy a los 38 grados, 18 grados de mínima. Para este jueves tendremos cielos poco nubosos o despejados en el área del Estrecho, intervalos de nubes bajas, brumas o bancos de niebla, temperaturas sin cambios o en ascenso, vientos flojos variables en el norte de la provincia y moderados de componente este en el resto. Levante ocasionalmente fuerte en el Estrecho, las temperaturas en Jerez oscilarán entre los 40 grados de máxima y los 20 de mínima. Calor, por lo tanto, con la información del tiempo nos despedimos. Gracias un día más por elegirnos. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.